El sábado estaba programado, no pudo asistir por un compromiso, pero dijimos, Trío México, el próximo sábado nos desquitamos. Y desde luego, pues aquí están, aguantarán el calor, todo este tiempo que nos falta de románticos. El calor musical es fabuloso, así que vamos a escucharnos con mucho gusto, no faltamos. Aún se acuerda de mí, es el primer tema que nos interpreta el Trío México. Aún se acuerda de mí, aún me tiene cariño. Una carta recibí, donde reclama mi olvido, aún se acuerda de mí. Pero que no me querés, yo no merezco su amor, merezco más su rencor, si aún se acuerda de mí. ¡Ándale! Renieco ahora, de toditos mis agravios, de la desdicha, que yo siempre le he causado, aún se acuerda de mí. Pero que no me querés, yo no merezco su amor, merezco más su rencor, si aún se acuerda de mí. Renieco ahora, de toditos mis agravios, de la desdicha, que yo siempre le he causado, aún se acuerda de mí. Aún se acuerda de mí, pero que no me querés, yo no merezco su amor, merezco más su rencor, si aún se acuerda de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos